¡Hola chiquis! Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Bueno, como veis me he cortado el pelo por fin, ya os dije en el anterior vídeo que el próximo vídeo me voy a saber con el pelo corto, pero jamás pensé que me lo iba a cortar tan corto, ¿vale? Me pasé, ¿vale? Me he pasado tres pueblos, me lo he cortado muchísimo, pero la verdad que estoy contenta, ¿vale? Es muy cómodo y siento que me queda bastante bien, entonces estoy contenta. Y bueno, estoy también muy muy contenta porque tenía muchas ganas de traeros ya un maquillaje de Navidad, de Nochevieja, de Nochebuena, de Cena, para lo que os dé la gana prácticamente. Y aunque sé que vengo un poco justo de tiempo porque justo hoy es Nochebuena, yo no quería faltar, ¿vale? Entonces os he traído este maquillaje que, bueno, el punto fuerte está en la sombra en crema que he puesto en el párpado móvil, que es esta de aquí, de Pixi, que me encanta. La verdad que os dije que os haría un vídeo muy prontito porque tiene una base negra, pero además tiene purpurina dorada y es muy muy bonita como podéis ver. Así que nada, no me voy a enrollar mucho y aunque no os voy a ir hablando en el vídeo porque si no se me va a hacer eterno y he tenido que ir así un poco por las prisas para poder editar este vídeo y subíroslo, pues lo dicho, no voy a hablar ni nada, simplemente os voy a ir enseñando los productos que voy utilizando y os voy a enseñando cómo lo hago. Así que no voy a enrollar más y vamos a empezar. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.